Música Bueno, acá el Chochi tuvo un pique fuerte Puede ser un roberto Mira, voy a sacar mi caña, amigo, porque te puedo enredar Voy a hacer un triplete de pejerrey grande Pero miren como se le está doblando la caña al amigo Pelea Chochi Mira, mira, mira Se están tirando Mira, mira, mira Vamos a seguir a Chochi Que se venga para acá Mágru Mira, Luquita El loco de Luquita Mágru Hay gachorazo, amigo Vamos, carajo Vamos Mira, Luquita, mostralo Mostralo, Luquita Genio, vamos, vamos No, no sé, no sé Creo que es pejerrey Pico algo, amigo, pero no puedo definir qué es Vamos, amigo Pesquero, vamos No sé qué es Creo que es pejerrey No quiero gritar todavía la palabra mágica No quiero gritar todavía la palabra mágica Te enganché Pasá por abajo, Lucas Pasá por abajo Ahí está Ahí está No sé qué es No sé qué es, amigo No sé, no quiero gritar todavía No me quiero anticipar Pero viene muy pesado Creo que es Magrú Creo que es Magrú Creo que es Magrú Sí Sí ¿Me querés? No No me diga ¡Doblete de Magrú! Acá el anzuelo Magrúzazo, amigo Doblete Se volvió a repetir la historia Pesquero Vamos Lo encontramos Miren lo que estamos encarnando, amigo Filetes de pejerrey Ahorrando langostina Ahorrando langostina a morir Miren Lo ponemos como Como una banderita Ahí está Lo ponemos como banderita A la carnada Y ahora le tiramos Miren así Vamos Te quería sacar Magrúz Te quería sacar Magrúz Vamos, vamos, vamos Ay, se me escapó ¿Vamos? 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 ¿Dónde está el cebo? ¿Vamos? 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 Miren lo que es esto, amigo Miren esta hermosura Hermosura Y un pejerrey arriba ¿Vamos? Estaba con mi abuelo que esta mirandome el cielo Abuelo Oscar Espinaza, te amo abuelo Grande Luquita, grande Que lindo Cabo Raso amigos, que bien la estamos pasando la verdad Tremenda expectativa teniamos Y aca estamos ¿Magrúes? Ah, estan enganchados? Si ¿Que paso? Aguanta, aguanta Listo Dale viejo que lo tenes, se te fue Se te fue ahi la puta madre Esa es nuestra Mira Esa, vamos Se engancho algo grande aca Se engancho algo grande aca, mira me pico en a mi Wuhuu Se me solto No, mira ahi esta Dale, dale, dale Magrú Magrú, vamos Vamos viejito querido Tranquilo Esta de atras Vamos Que buena pelea hermano, que buena Tengo una puntera armada aca Tengo una puntera armada aca Impresionante amigo Como entro el Magrú de la nada Impresionante amigo Como? Todo el pejerreo igual Escuchame, Tomás, tirá con esta Y te pongo diste al tal ahi Con una altanza del 30 Tomás, tirá con esta vos Yo te lo armo al toque Vamos viejo, vamos Vamos a sacar ese Magrú Vamos Ahora tenes tanza del 35 No te importa nada Ahí lo tenemos el viejo Tratando de sacarse la racha Hasta ahora se le escaparon dos Magrú O tres Corto la linea Y ahora viene Por la revancha amigo Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lindo, lindo, vamos Vamos amigo, vamos Genio de la vida Mirá, abajo viene, abajo viene Magrú Abajo, vamos, vamos, vamos Triplete, triplete Magrú en el medio ¡Dame esos hijos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el viejo! Magrú cero viejo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Magrú? ¡Magrú! Lindo, lindo, lindo Magrú Magrú arriba ¡Vamos viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! Cambiala Tiene mezclado con Magrú Tiene mezclado con Magrú Y anchoa ¿Qué es lo que te colo Magrú? Sabiqui Sabiqui ¡Vamos! Viene algo amigo, viene algo ¡No! Wuhuh ¡Está duro! ¡Está duro y pesado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Magru! ¡Magru arriba! ¡Mirá! ¡Magru de Matungo! ¡Vamos! ¡Que la carnava sirvió! Miren lo que es esta hermosa pescada, tío Miren el lomo Hermoso Encarnares, encarnar de la punta un poco Después lo pasamos y quedaría así Como si fuera una... Una levina, digamos De la punta Y que pase acá, amigo, el pesquero Acá el cuero la agarró Lo vamos a sacar y ahí está Matungás ¡Oh, animal! ¡Siflete! Bueno, vine a controlar la caña de tiburón Y quedó en el esqueletro Aprovechando que sacamos Magru Le voy a poner un Magru fresco A ver qué onda Bueno, yo voy a poner la carnada Para el tío Vamos a tirarle con este grande carnada Magru fresco Y me voy a sentar un rato Y me voy a sentar un rato Bueno, amigo, pesquero Hicimos una carnada ¡Uy! Mirá ahí Están saltando Mucho pejerrey grande No queda rompiente Sorprendente, miren Recién tiré Y ya está Ya está picando con todo Ahí está, miren, 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 miren Tremendo pejerrey Se te van de lo rabiosos que están Sacrificamos un... Sacrificamos un Magru Para poder hacer un poco de sebo Lo cortamos en retazos Y... Bueno, funcionó Porque, miren El Magru... Uy, está El pejerrey sigue re fuerte, amigo Miren lo que son Son Maltuco Muy grande, amigo Muy grande Miren lo que son Tremendo Tremendo Bueno, amigo El pique del pejerrey sigue firme Todo Matungo En ningún momento se cortó En ningún momento entró el chiquitito O sea, siempre se mantuvo el pescado grande Uff Eh... Qué bueno que pudimos sacar un par de Magru La verdad que estamos muy contentos Era... Un anhelo poder sacar algún Magru Así que... Ya cumplimos el objetivo El pejerrey sigue fuerte Sigue rabioso Eh... Y le estamos tirando con pejerrey Ahora Así que vamos a ver Si por ahí se engancha otro Magru Uy... 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 Ahí se engancha algún otro Magru Si no... Trataremos de tirarle un poco más el cazón Todo esto Le dimos en unas 2 o 3 horas Dos baldes Ahora está con una caña grande En el agua Y nos vamos a comer Y el comate Uff Con descansado un poco No se ni abuelo Pero esta fue una favorita Unión Dejamos de pescar un rato Porque tiramos Y sigue el pejerrey Allá Lucas ya está limpiando su pescado Ahora me toca... Bueno me toca a mí El dejo está cocinando Un asadito Eh... 180 pejerrey Calcule En los tachos grandes Son todos matumos Muy grandes Es el tema No es que hay matumos chiquitos Son todos enormes Entonces Ahora viene la limpieza Y esto es Magru hermoso Tremendo Muy bonito La verdad Precioso Ahora a limpiar Bueno Después de una hora y media Limpiando pejerrey Me dio una mano Lo último en Lucas Lo terminé 200 pejerrey aproximadamente Ahora la galleta Hace su festín Y ahora El viejo mientras tanto Estuvo cocinando Así que vamos a comer un poco A llenarnos el estómago Y a ver qué onda después Pero bueno Rey allá Bueno amigo de pesquero Después de una pesca Acá con los muchachos Vamos a empezar a comer Porque como verán El cielo está bastante nublado No nos gusta mucho Así que vamos a comer Ya guardamos los pescados Y ya hay que rajar Rajaremos Así que bueno A comernos Bueno amigos pesquero Ya recién terminamos de comer Estamos re llenos Por ahí Creo que Ya estamos muy hechos Le damos unos tiros En algún sector allá de la izquierda Pero vamos a ir liviano Pero seguramente Ya no vamos a tener mucha luz Así que aprovecho Ahora para Ir despidiéndonos La marea Bajó Bastante Falta un poco bajar Pero la idea es llegar Al sector de la izquierda Antes De que no haya luz Así que lo vamos a intentar Unos tiros como para el robalo Y nos pegamos el voltazo Bueno amigos se largó la lluvia Ahí está el símbolo De que acá está la robalera Vamos a hacer unos tiros Medio arriesgados Y vamos a rajar porque se largó Pero ya estamos acá Así que Vamos a hacer unos tiros Y después rajamos Bueno amigos se largó con todo Como dije recién Vinimos al sector de la izquierda Sector donde hemos pescado robalo Se largó la lluvia Viene la lluvia del sur Así que esperemos Que siga así Que no llueva con más intensidad Porque nos hace unos 3, 4 tiros cada uno Y rajamos Pero bueno, vamos a ver si sacamos algún robalito Ahí picó amigos, creo que es Pejarray, Matungo Ahí picó amigos, creo que es Pejarray, Matungo No, creo que es robalo Si, es robalo Dicho y hecho Con lluvia y todo Robalo Ya empezó el robalito Lo vamos a devolver amigos de pesquero Se soltó Listo, afuera Está en arropiente La verdad amigos, no nos podemos quejar Lo que fue la pesca de hoy Fue un día épico Para mi, para el viejo, para Luca Para ustedes amigos de pesquero patagónico Que nos siguen La verdad que fue una pesca sumamente épica Una locura Lo que capturamos Todos los objetivos que intentamos se lograron Menos por ahí el cazón Que no fue... De vuelta Se me escapó Se me escapó Así que bueno amigos, con los últimos Los últimos momentos de luz Aprovecho para decirles gracias por ver el video No olviden suscribirse si les gustó este video Tenemos un montón de videos también que pueden estar mirando De cuchara, con mosca Gracias a Luca que no hizo el aguante El amigo de Chocho y Pesca que está acá al frente La verdad una masa La pasamos de 10 Gracias al viejo por la cocina Por el acompañamiento, por todo Así que bueno, será hasta la próxima amigos de pesquero patagónico Espero que les haya gustado el video Le mando muchos saludos Y buena pesca, chau chau Ahí enganché uno grande, mirá Ahí enganché uno grande, mirá ¡Castañeta! Sí Salió recién Seguimos sacando matungo Y ahora apareció La castañeta Este pescadito Uy, se salió Que ven acá Es como... Miren Qué bonito que es Hermoso Está para encarnarlo para mero Así que lo vamos a llevar para encarnar alguna futura pesca Castañeta amigos de pesquero En Cabo Rezo